El Instituto de Astrofísica de Canarias es un centro de investigación que gestiona dos de los observatorios internacionales más importantes del mundo. ¿Por qué precisamente aquí en las Islas Canarias? La respuesta está en nuestros cielos, considerados entre los más limpios y claros de Europa y en una ley que los protege, la ley del cielo, una ley pionera para proteger este cielo extraordinario. Esta ley, controlada por la Oficina Técnica de Protección del Cielo, regula la contaminación lumínica, atmosférica, radioeléctrica, así como el paso de las rutas aéreas por la vertical de los observatorios del Instituto de Astrofísica de Canarias. El cielo nocturno de las Islas Canarias tiene unas condiciones naturales excepcionales, entre ellas el que tenemos muchas noches despejadas al año, porque estamos por encima de la capa de inversión del alicio. A esas alturas la atmósfera dominante es estable, seca, lo que hace que la luz que llegan de los objetos, que llegan a los focos de los telescopios, tengan unas calidades excepcionales. Estas calidades las hay en muy pocos lugares del mundo. La Palma es una isla que es un referente internacional. Fue la isla que se eligió como un lugar para proclamar la declaración Starlight en el año 2007, donde muchas instituciones y organismos vienen a esta isla a aprender cómo se aplica la ley del cielo. Esta protección, digamos, pone en valor el patrimonio cultural, científico, turístico, astronómico y en general para la humanidad por el avance en el conocimiento que produce la protección del cielo y su relación con la ciencia.